Nosotros también tenemos que entrar en un búnker espiritual y tenemos que estar, a pesar de las bombas que estallan alrededor nuestro y que van a estallar mañana seguramente, tener una tranquilidad y la única forma es pensar, meditar, reflexionar y orar en la presencia de Dios. Porque tenemos que tomar decisiones y esas decisiones van a o mejorar nuestra situación o empeorar. No es que vos tomas una decisión y no pasa nada. No, sí o sí va a tener un efecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando en tu matrimonio, en tus negocios? ¿Qué decisiones estás tomando en tu salud? ¿Qué decisiones estás tomando con tus amigos? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Peslas? Y si no lo haces, va a terminar mal. Miren lo que dice Proverbios 13, 16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Pero el sabio dice, piensa antes de actuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!